Se trata del premio Sayed a la Sostenibilidad para el ciclo 2023. Y ya está abierta la convocatoria en el premio Yasset a la Sostenibilidad, un galardón mundial, pioneros de los Emiratos Árabes con los que reconoce a las organizaciones y centros de enseñanza secundaria con soluciones de sostenibilidad. Los interesados se pueden inscribir con propuestas medioambientales y sociales que crean impacto en las comunidades. Estudiantes del Colegio de Alto Rendimiento, COAR, La Libertad, en Trujillo, Perú, fueron galardonados en los Emiratos Árabes Unidos con el prestigioso premio Sayed a la Sostenibilidad 2023. La ceremonia, que tuvo lugar en la Dubai Expo City durante la COP28, contó con la presencia del jeque Mohamed Bin Sayed Al-Nayan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, quien entregó personalmente el premio a los escolares peruanos. El proyecto ganador, presentado por estudiantes de secundaria, destaca por su enfoque en la protección de los recursos naturales mediante la mejora del canal de riego, la mochica, mediante la técnica de fitorremediación. El interés de esta noticia radica en el reconocimiento internacional de los escolares peruanos por su destacado proyecto sostenible. El premio Sayed a la Sostenibilidad busca honrar y respaldar soluciones sostenibles provenientes de pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias. El proyecto peruano no solo destacó por su innovadora propuesta de fitorremediación para mejorar el canal de riego, sino también por su impacto potencial en la calidad de vida de aproximadamente 35.000 habitantes en el distrito de Laredo, región La Libertad. Orgullo Nacional. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en el auditorio de la Dubai Expo City de los Emiratos Árabes Unidos, estudiantes y docentes del Colegio de Alto Rendimiento ubicado en la provincia de Virula Libertad, ganaron Premio Sayed de Sostenibilidad 2023. El jeque Mohamed Bin Sayed Al-Nayan felicitó a los ganadores, resaltando la importancia del premio en la promoción del desarrollo sostenible y alentando a los jóvenes a continuar contribuyendo positivamente al planeta. El proyecto no solo busca mejorar la infraestructura hídrica en Perú, sino también capacitar a estudiantes y profesores en gestión medioambiental, fitorremediación y liderazgo. La victoria no solo representa un logro para los estudiantes y la educación peruana, sino también un reconocimiento a nivel global de la capacidad de la juventud para abordar desafíos ambientales cruciales. Con auditorio lleno, entre aplausos y portando nuestros colores patrios, la maestra Rosa Díaz Otero, oriunda del distrito de Laredo, junto a sus estudiantes fueron anunciados como ganadores, dejando atrás a otros países como Chile y Argentina. El proyecto presentado tiene como objetivo mejorar el canal de riego La Mochica, con la técnica de fitorremediación, que utiliza plantas para purificar el agua y que beneficiaría a 35.000 habitantes del distrito de Laredo. Los representantes del COAR compitieron con otros 33 proyectos, que aspiraron también a llevarse el premio SAYET en la categoría de escuelas secundarias globales, presentando soluciones de sostenibilidad en la región Las Américas.